Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Por Televida, el canal de la familia Y con todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas Estamos profundizando en el tema de la esclavitud en la iglesia primitiva Cómo se produjo el fenómeno social del esclavismo en los padres de la iglesia Y en los programas anteriores estuvimos analizando estos textos en el Antiguo Testamento Que habla de la esclavitud, concretamente en el libro del Deuteronomio Y vamos a analizar cómo aparece en los textos del Nuevo Testamento la esclavitud Teniendo en cuenta que el problema de la esclavitud fue un problema contemporáneo Que surgió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX Cuando la disciplina histórica se vio compelida a proyectar sobre el pasado Los ecos y preocupaciones del mundo actual Wallo en su historia de la esclavitud en la Antigüedad Inauguró los estudios sobre el discurso histórico en relación con los esclavos Y en dicho trabajo dedica espacio al análisis de los primeros autores cristianos En relación con la categoría de la esclavitud Según Wallo, cuya escritura está impregnada de entusiasmo abolicionista Los padres de la iglesia, comenzando por Pablo de Tarso Propiciaron la libertad y la igualdad desde el primer momento Integrando a los subordinados a la asamblea en un clima de equidad y solidaridad Pero nosotros sabemos que esta actitud Que está una postura romántica del cristianismo primitivo Ya que Troller hacia el año 1912 fue uno de los primeros analistas En señalar que el cristianismo antiguo Aceptó sin reparo la ley de la propiedad del Estado romano La cual incluía la esclavitud Por tanto, no fue hasta entrado el siglo XX Luego de los descubrimientos de Hanna Hamadid el Curran Que apareció un análisis crítico sobre las fuentes cristianas Será Alfred Loise el primero en que puso los cimientos De una demistificación del cristianismo Volviéndolo un fenómeno histórico Integrado en los conflictos imperiales Y con fuertes contradicciones internas Surgida en una lucha de intereses Eloicos, la casa Apareció como una caja de resonancia De los acontecimientos del imperio Y de la evolución propia de la iglesia La doctrina cristiana nació sobre el terreno del disgusto De las ideas imperiales Y por esta forma de rechazar dicho sistema de valores Fue la sumisión a la autoridad Ya que adherido a ella Se podría favorecer el cambio interior del hombre Su liberación o su servidumbre espiritual Así conciben una idea de emancipación No en el plano político económico Sino en el plano espiritual En las comunidades cristianas de los años 50-70 Antes de que el cristianismo se separara de la sinagoga Después de Cristo Atravesaban grandes tensiones Como son la disputa entre los apóstoles itinerantes Acerca del sentido y la amplitud de su misión Cómo incluir los gentiles En el interior de la comunidad Frente a los judíos convertidos del cristianismo Cuál era la autoridad apostólica Ante las comunidades dependientes Cuál era el grado de dependencia Que tenían las iglesias locales Con respecto al apóstol Todo esto suponía un reconocimiento Y una readaptación de los principios éticos cristianos Que brotan de la recepción del mensaje evangélico Dentro de las estructuras sociales existentes Y esto lo percibimos en las cartas paulinas Pablo de Tarso Un fariseo convertido del cristianismo antioqueno Fue la figura central de una misión evangélica Dirigida a los gentiles Destinada a agrupar al Israel mesiánico En espera de la parusia final No podemos olvidar que las epístolas paulinas Se caracterizan en responder en problemas y situaciones comunitarias concretas No buscan una sistematización doctrinal La doctrina cristiana se imparte oralmente El escrito es solo un complemento circunstancial de la misma En el caso particular de las epístolas paulinas Están circunstancialidad Se unen a un fin mayor La apología del apóstol Como evidencia de un conflicto de poder entre el judeo cristianismo Dependiente de la comunidad de Jerusalén Dirigida por el apóstol Santiago El hermano del Señor Y los cristianos convertidos del paganismo Encabezado por Pablo y Bernabé Pues los primeros cristianos pretendían Legitimar su autoridad Relegando a un segundo plano la de Pablo La tradición oral ya no era suficiente Se hacía necesario afianzar las enseñanzas Por medio de otros medios Que garantizaran la repetición Y la difusión de las doctrinas Las epístolas cumplían ese fin Se leían en público Circulaban constantemente entre las comunidades Y no fue Pablo el único apóstol Que misionó entre los gentiles Y su perspectiva comunitaria Estaba muy lejos de ser predominante La postura de Santiago De Pedro Y otros apóstoles itinerantes Que Pablo menciona en sus textos Como competidores Poseían su lógica intrínseca Y también intentaban validar El mesianismo de Jesús Solo que dentro de un marco político Y social más nacionalista Y más cercano al judaísmo Pero no por ello menos legítimo La visión que poseía San Pablo Lo llevó a estructurar su misión Entre los gentiles Desde una perspectiva novedosa Caracterizada por la flexibilidad Y la contemplación de los parámetros sociales Imperante en las polis orientales Frente a las corrientes judeo-cristianas Que sostenían la ley de Moisés Como medio necesario para la salvación Y practicando la ley El individuo permanecía fiel a la alianza con Dios El movimiento cristiano Encabezado por San Pablo Propuso un esquema comunitario abierto Fuertemente inscrito En un marco urbano De carácter artesanal La expansión del cristianismo Se dio en ciudades Y debió acomodarse A prácticas económicas urbanas Y a sensibilidades sociales Ayacentes a las mismas Varios autores del siglo XX Sostienen que los primeros cristianos Eran personas muy pobres Esclavos Marginados Entre lo que se incluían los apóstoles Pero los exégeta contemporáneos Han observado Que los círculos paulinos Estaban compuestos En una gran proporción De propietarios Y artesanos urbanos Que aunque no pertenecían A las clases imperiales Tenían un nivel de subsistencia Mínimo garantizado En mayor O en menor medida Sin negar la presencia De los desclasados Estos artesanos Entraron en contacto Con otro artesano Pues Pablo era Tejedor de oficio El aporto Reivindica Varias veces La categoría De ser un trabajador Para sí mismo Y le impone Como un objetivo Comunitario Las comunidades paulinas Estaban compuestas En su mayoría Por gentiles Muchos de ellos Temerosos de Dios Con algún vínculo Previo con la sinagoga Pues existía En el núcleo De colaboradores Paulino Personajes Vinculados Al judaísmo Pablo Constantemente Reivindica Su ascendencia Judía Y farisaica Pues el mismo Es judío Y la sinagoga Lo que era Era el punto De despliegue Del proselitismo Gentil Paulino Y el discurso Básico Del primer Cristianismo Se expresaba En elemento Propio De la escritura Judía E interpretado A la luz Del ministerio De Jesús Estos grupos Paulino Se concebían Dentro Del judaísmo Pues Pablo Cimentaba Su esquema Comunitario En la llamada De Dios A Abraham A quien Catalogaba Como el padre De los gentiles El padre De la fe Pues Abraham Creyó En Dios Siendo gentil Y de los judíos Por tanto La historia De Israel Se volvía Una preparación Para el acto Liberador De la cruz Pablo Y los apóstoles Por tanto Concebían El antiguo Testamento Como una Preparación A la llegada Del Mesía Cristo Jesús El Hijo De María Y de José El de Nazaret Que caminaba Con ellos Vamos a seguir Hablando De este tema En el próximo Segmento Hermanos y hermanas No se separen De su televisor Los padres De la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De allí Y estamos dialogando Con todos ustedes Mis hermanos La esclavitud En el tiempo De los padres De la iglesia Teniendo en cuenta Que la esclavitud Se hizo conciencia Como problema social A partir del siglo XIX Y siglo XX Y se proyectó Sobre la iglesia Primitiva Como la iglesia Vivió La esclavitud En los primeros siglos Y estamos analizando Concretamente Como Concibía Pablo Y sus compañeros La esclavitud Como vivieron En aquel entorno Social Con este problema La historia De Israel Se volvía Una preparación Por el acto Liberador De la cruz Pablo Y los apóstoles Por tanto Veían En el antiguo Testamento Una preparación Para la manifestación De Jesús De Nazaret Esperado Por todo Israel Y que exigía Una continuidad Entre el Dios De Israel Identificado Como el Padre De Jesucristo Pues la fe Viene de los gentiles Por medio De los judíos Los creyentes Judeo-cristianos De la década De los años 50-70 Se expresaron Dentro de las Estructuras Cultuales Judaicas La obediencia A la ley De Moisés Seguía siendo Un punto De partida Y existía Un grupo De apóstoles Itinerantes Dependientes Del apóstol Santiago En Jerusalén Que se dieron A la tarea De seguir A Pablo Por las diversas Comunidades Que él Había fundado Tomando como base Las sinagogas Locales Esto planteaba La observancia De rituales Dieta La circuncisión Pues comprendían El mesianismo De Jesús Dentro de los Parámetros De la Torad La cual El cristianismo Ha venido A complementar No había Ninguna superación Sino realización Pablo de Tarso Y sus colaboradores Provenían De la iglesia De Antioquía La primera De la diáspora Judía En dedicar En algunos Algunos Apóstoles Para predicar A prosélitos Y a temerosos De Dios Sin embargo Como se desprende De los hechos De los apóstoles En el capítulo 15 En el concilio De Jerusalén No había Una postura Monolítica Al interior De la iglesia Ya que la disputa Por la circuncisión Y la comensalidad De los animales Ofrecido A los ídolos Hace pensar En Antioquía El sector Proclive A la integración Incondicional De los gentiles Que esta Sufría presiones De parte De los deos cristianos Lo que hace Que Pablo Y Benavés Vayan A Jerusalén A consultar Las cabezas De la iglesia Naciente La postura Escatología Común A todos los cristianos De esta época Tanto judeo cristiano Como cristianos Helenistas Es el progreso Inminente De Cristo En su El regreso Inminente De Cristo En su gloria Lo cual Favorecía Una proyección De acontecimientos Cataclísmicos Que requerían La preparación Y que estaban Marcados Por signos Concretos Esta esperanza Apocalíptica Era propia De varias sectas Del judaísmo Palestinense Y contenía Un importante Elemento Político Antirromano La actividad La actividad Misionera De Pablo Y sus colaboradores Tomó Como epicentro El espacio Doméstico La casa La hacienda Sin embargo La evangelización No se subordina Alquirios Del hogar Sino que el apóstol Era la figura Guía De la asamblea Ser parte De un hogar Era insertarse En las redes De relaciones Muchos mayores Que implicaba El parentesco La amistad La dominación El patronazgo En este sentido La reunión De los cristianos En un oikos Determinado El oikos En la casa En la hacienda Es el lugar De trabajo Que reproducía Una estructura Similar A la de una Asociación O colegio Con comidas Compartidas Circulación De dinero La presencia De los presbíteros Designado Para las ceremonias Quienes comenzaron A llamar A las reuniones Particulares Que se realizaban En el oikos Le comenzaron A llamar Eclesía Iglesia Esta designación Remite A las asambleas Urbanas Propias De la polis De las polis Antiguas Griegas Y además Marca la pauta De una conformación Moral De los pertenecientes A la misma La eclesía Activa En un hogar Particular Emulaba Varios elementos Organizativos De la sinagoga De la que era Una célula No independiente Pues los cristianos Todavía en esta época No se habían Separados De la sinagoga Los apóstoles Itinerantes Judeo-cristianos Que se presentaban En las comunidades Paulinas Atraían A los fieles Hacia los sectores Más conservadores De la sinagoga Institución Que alojaba Varias tendencias Del judaísmo En su interior Y que también Promovía La asistencia Mutua Entre sus miembros Los miembros De las comunidades Paulinas Se le exigía A los fieles Una exclusividad Un compromiso Que debía manifestarse En comportamientos Sociales Concretos El conflicto Surgía Para la transgresión Constante De los límites Comunitarios Señalados Los cristianos Sabían Que su proyecto De comunidades Mistas Entrañaba Posibles Deviaciones Tanto En la práctica Tan rígida De las comunidades Judeo-cristianas Como las comunidades Paulinas Con un espiritualismo Relativista Y antilegalista Por esto El equipo Misionero Paulino Se esforzaba Por facilitar La interacción Social De los integrantes De sus comunidades Dependientes Flexibilizando Prácticas Y adaptándose A cada Y adaptando Cada comunidad Según Sus propias Sensibilidades Económicas Y sociales Entre las que Estaban contempladas Incluso Las prácticas Legalistas Judías Las comunidades Paulinas Estaban Incluso En tensión Con los elementos Más conservadores De las sinagogas Que pese a admitir La presencia De gentiles Temerosos De Dios Veían En la relativización Paulina De las observancias Un desafío Problemático Como lo sucedido En la comunidad De Roma La cual fue fundada Por un grupo Gentil Radical Que rompió Con la sinagoga Y llevó al extremo Los postulados Paulinos Al cortar El vínculo Con la sinagoga Estos grupos Ya no gozaban De protección Jurídica Y pasaron A ser Percibidos Por las autoridades Imperiales Como Revortosos Y agitadores Como observa La carta De Pablo A los romanos Si analizamos El espacio Doméstico En el cual Se instaló El cristianismo Paulino Encontraremos Que los esclavos Era una parte Esencial Del mismo No obstante Hay que tener En claro Que nos Estamos refiriendo A una esclavitud Urbana No a la esclavitud De la mina Donde se explotaba De manera Inmisericordia A la persona No La esclavitud Urbana Era una parte Esencial Esencial Del mismo No obstante Hay que tener En claro Que no estamos Refiriendo A la esclavitud Urbana En la mayoría De los casos Una esclavitud Especializada En alguna técnica O trabajo Altersanal La epístola La epístola Paulina No se refiere Nunca A esclavos Agrícolas O mineros Quienes Representaban La categoría Más baja Dentro del Estatús De la esclavitud Personalidades Ya sea Ya sea Ejemplo Sin embargo Sin embargo El segmento Económico Social Al que Se dirige San Pablo Los pequeños Propietarios Locales No parecía Interesado Aún En hacer Toda A toda Su familia Un valor Alte Cristiano Pues los Compromisos Con la Sociedad Civil Eran Muy Acuciantes Existían Obligaciones Que no Podían Eludirse Y había Espacios Y prácticas Que presentaban Conflictos Para los Conversos En la Fe en Cristo Después De todos Los núcleos Cristianos Paulinos Estaban En una Situación De Marginalidad Y Las redes Sociales Propias De la Sinagoga Implicaban Tensiones Entre Ellos Vamos A seguir Dialogando Y Profundizando En este Tema Mis Hermanos Y Mis Hermanas En el Próximo Programa Que el Señor Me Le Bendiga Me Le Llene De Gracia Y Le Corme De Favores